Mi gente, nuevo vídeo de la segunda mejor serie de Toyoutube analizando equipos de suscriptores. Vamos a mejorar vuestras plantillas, a analizarlas, a ver en qué podéis mejorar. Y mirando así por encima, porque he puesto este tuit con esta gran foto que me mandasteis el otro día, me habéis mandado unas cuantas plantillas, más de 300 respuestas, ya hay equipos, pero de enfermo total, ¿eh? Así que yo creo que va a ser un episodio de absolutos locos. Por cierto, mil gracias por el apoyo que le estáis dando al canal, una locura. Los últimos vídeos están siendo una pasada. Si queréis que continúe con estos vídeos, con las reviews, con los analizando, con los haciendo, dejad ahí vuestro like y si llegamos a unos 5.000, 6.000 likes en este vídeo, esta semana, dos episodios. Sabéis que siempre cumplo. Y por cierto, lo único que me queda comentaros es preguntaros, oye, ¿os rentaría ganaros una Play 5 gratis? Pues ahora mismo estoy sorteando dos. Las tenéis ahí, las tengo. O sea, no hay que tener problema ni de stock ni nada, las tengo ahí ready para enviarlas. Además de las dos Play 5, también estoy regalando 10 camisetas de fútbol, totalmente a elegir del equipo, del jugador que os dé la gana, y en total 120.000 FIFA Points para todas las consolas, no os preocupéis, que yo me encargo de ello. Para participar, lo único que hay que hacer es, obviamente, estar suscrito al canal, dejar un like a este vídeo y dejar un comentario. Los suscriptores más activos serán los ganadores. Así que nada, ahora sí, me dejo dar la chapa y vamos con la segunda mejor serie de todo YouTube. ¡Vamos! Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo. Os llegan las monedas súper rápido y además con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta. Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo. Primer equipo del vídeo de hoy nos lo pone Jordi, que literalmente no ha puesto nada, solamente ha puesto una foto del equipo. Vemos que es una foto bastante actual, literalmente la he hecho hoy. Tiene al Capué, me gusta mucho este lado derecho. O sea, el Tecatito me parece una carta barata y muy top, muy meta. Luego el Uribe este de objetivos está muy bien. Y el Manafá este sí que es cierto que no es tan tan top, pero bueno, te da ahí un buen link. Luego Koundé Álava para un equipo de un presupuesto bajo. Está muy bien, Courtois en portería, Mendy de locos. Se ha hecho al Capué, muy buena carta. Yo no me lo he hecho y no le he hecho review. Yo creo que ya llegó un poco tarde, lo tendría que haber hecho el mismo día. Pero creo que es una carta bastante decente, muy completa. No para volverse loco, ¿vale? No es vieira, pero sigue siendo una carta muy buena. Benzema, que está completamente roto. Luego se hizo al Chong este y también tiene al señor Memphis. Buen equipo, un equipo, oye, humilde, con poco presupuesto, pero creo que bien montado. Me mola. Siguiente equipo es el equipo de Andrés. Dice, hola Arian, este es mi equipo. La segunda foto es como juego in-game. Tengo 450K, pienso cambiar a Son por Rashford el nuevo. Ponerlo en banda y Bernardo de MCO central. Vale, sí, 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 vale, haz eso. Y luego juega in-game, vale, perfecto. Vale, sería para quitar a Son y mete al Rashford nuevo en la posición de Bernardo y Bernardo de MCO central, sí. Hazlo porque es muy buena idea. Luego la defensa la veo bien. Este Cornet no lo usa la gente, se le ve muy poco. Yo lo tengo intransferible y lo he utilizado alguna vez y no está mal, o sea, no es mala carta. Luego Brunito con Oñeca en el medio, una pasada. Esta carta también bastante infravalorada. Y luego tiene Márez, Son y Bernardo, que lo cambiará por Rashford y Bernardo en el medio. Y arriba el bicho wants to watch, muy buen equipo. La verdad es que si yo haría ese cambio, quizás no vendas a Son, manténlo para revulsivo y te metes ahí al Rashford y rotísimo. Siguiente equipo, ya empezamos con los sinvergüenzas. Tenemos a José, que transferibles solo Donnarumma, Messi y Kessie. O sea, tiene a Bedi Pelé, Neymar, Mbappé, Renato... Todo intransferible. Córdoba... Pero, pero ¿cómo tiene tanta suerte? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Nada, equipo de locos, tío. ¿Qué te voy a decir? Si es que están rotísimos. Siguiente plantilla nos la pone Didac o Didac, no sé cómo se pronuncia, decírmelo abajo en los comentarios, coleguitas catalanes. 300k de mejora. Vale, muy bien. Se ha hecho al Capué, le linkea bastante bien aquí. Vale, tiene el Thiago Yaló. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien el equipo. No le veo así cambios con 300k. La verdad es que lo tiene bien montado. Quizás mejor que Wijnaldum el Renato, pero es que el Renato ese se va mucho de presupuesto. O lo que te puedes hacer también es intentar vender, a ver qué puedes vender y meterte un Mbappé, que eso te va a dar un salto de calidad ya bastante grande, porque ahora mismo tus atacantes son Son, Rodrigo, Fekir y Benzema, que están muy bien. Pero si metes por ahí un Mbappé, ya el equipo te pega un salto de calidad. Pero por lo general, si habéis probado vosotros al Thiago Yaló este de la Champions, decidme en los comentarios a ver qué tal, porque lo mismo le meto yo en mi plantilla. Yo he utilizado mucho el de plata, desde antes de que saliese este. De hecho, lo tenéis subido al canal en mi equipo de plata, y el de plata va de locos. Pero este tiene que estar completamente roto. Si lo habéis probado, decídmelo en un comentario. Y el equipo bastante bien. Yo, fíjate, intentaría vender algo de lo que tengas, intentar meter ahí un Mbappé, o si no, seguir ahorrando, porque este equipo ya es una pasada. Siguiente plantilla, nos la pone Juanes, y no ha puesto tampoco nada. O sea, literalmente, solo ha puesto la foto del equipo. Me mola, ¿vale? Este triángulo, y luego por aquí con Neres, muy bien. El Ogusu este está bastante chetado. Yo todavía no lo he sacado, pero es que lo he estado mirando. Ya me he sacado al McIntosh este, se llama. Me lo saqué ayer. Y luego el Ogusu este, he estado viendo los números, y no está mal. El Gravenberts, que ahora no es 84, ahora es de 86, está roto, que lo he estado probando yo en los partidos online para sacar al McIntosh este, está roto. Y luego Neres es una pasada, tenéis review en el canal, tremenda cartaza, ¿vale? Luego tiene Donnarumma con el maestro, muy bien. Mbappé es de locos, Teo, Kanté fuera de química, pero igualmente sigue yendo desnudo. Y luego tiene a Cruyff, que seguramente al sinvergüenza le haya salido en el asegurado, muy bien. Y luego le linqué aquí con Chong. Muy buen equipo. O sea, sí que es cierto que tiene Mbappé, tiene a Cruyff y tal, pero tampoco es un equipo de millones, 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 pero oye, lo veo muy bien montado. Tiene aquí unos revulsivos que no están mal. Y oye, equipito bastante chulo. Y me mola la referencia de lo de Fox River. Me recuerda a Prison Break, ¿eh? Una de mis series favoritas, por no decir la favorita. Equipazo, tío. Siguiente equipo, tenemos otro auténtico sinvergüenza y lo peor de todo es que dice todo intransferible excepto Balak y Mendy. O sea, todo intransferible. Le salió Ginola. Bueno, a ver, no voy a decir nada porque a mí también me salió Ginola. Equipo de locos. En el icono Baby le salió Garrincha. O sea, espectacular. Vale, defensa la veo bien. Quizás no son los dos mejores centrales del juego, pero oye, están bien. O sea, es por poner una pega. ¿Vale? Luego Mendy con Benzema de locos. Este perfect link es increíble. El king este de Eru está muy bien. Ginola, que os voy a decir. Kanté junto con Balak en el medio. Muy bien. Luego Garrincha de locos. Y luego Logusu este que está bastante chetado. Veo también que se sacan los platitas y tal. Muy buen equipo, oye. Muy bueno. Muchísima suerte. Todo intraferible. Pero oye, un equipo top. Siguiente equipo es que, ¿qué os voy a decir? ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza, Sebastián? ¿Cómo me vas con este equipo que te habrá salido Ginola en el héroe asegurado? Tienes a Neymar rojo. Mira esta defensa. Marquinhos que ahora ha subido a 90 y está completamente roto más de lo que estaba ya. Mirad este equipo. Mirad este equipo. ¿Qué mejora vas a necesitar? ¿Qué análisis vas a necesitar? Si te has pasado el juego ya, dice que tiene 1.2 millones y Messi transferible. Pues yo sinceramente quitaría a Nkunku. Quitaría a Nkunku y teniendo Fofana, Goretzka, te podrías meter un Seedorf medio, por ejemplo, que te puede hacer lo que hace Nkunku y Seedorf tiene ahí bastante flow. La defensa la veo muy bien, sinceramente. quizás meter al Hakimi Wants to Watch, pero oye, poquita cosa. Esto es un equipo de locos, tío. Siguiente equipo. Tenemos otro sinvergüenza y me gustaría que os fijaseis sobre todo en el banquillo, ¿vale? Imagino que el Pelé este es cedido, pero el chico con bastante enfermedad del SBC tiene Pires Baby Ococha Baby y este es Barnes Baby. Una F, ¿vale? Una F muy grande en el chat por este chico con la enfermedad del SBC y que le han tocado tres de los peores que le podían tocar. La Liga Francesa, si tienes los jugadores buenos, está completamente rota y tiene Amabi, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi con Donnarumma en portería, sea la defensa perfecta, Fofana, Berratti y Abed y Pelé y luego arriba la NMM, locurote de equipo, tío. Sigue así porque la Liga Francesa está bastante potente. Siguiente equipo nos lo pone Drake y dice todo intransferible menos Theo, Kimpembe y Hakimi. Mira, pedazo de sinvergüenza. Lo único que te voy a decir es cómo puedes tener tanta suerte que te haces dos héroes y te tocan los dos mejores. O sea, cómo... Tío, de verdad, vete a comprar lotería porque te vas a hacer millonario. O sea, las posibilidades de que te hagas dos héroes y te toquen los dos mejores yo creo que tienen que ser menores a que te toque la lotería tres veces seguidas. Vete a comprar lotería, loco, porque es que te has hecho dos héroes y te han tocado Ginola y Dinatale. ¿A dónde vas? El equipo es muy bueno, sí, sí. Ginola y Dinatale. Venga, anda. Venga, anda. Y por último, que parece que los Ginolas los están regalando, ¿vale? Están regalando a Ginola. Dice nuestro amigo Vico, hola Arian, así está mi plantilla, no sé qué más cambiarle, tengo 500k de presupuesto. Vale, yo quitaría a Alaba y te metes al Militao de Adidas que está completamente roto, es la defensa que tengo yo. Luego Benzema, de locos, Ginola, tiene al Bini nuevo, tiene a Fekir, tiene a Nkunku, imagino, para ponerlo de centrocampista junto con Fofana. Esto es un equiparro, tío, lo único, quitaría a Alaba, te metes al Militao de Adidas y sigues con este equipo que vamos, están todos rotos. Pues esto ha sido todo mi gente, espero que os haya molado el vídeo, que os haya entretenido, que os haya servido de ayuda, que os hayáis echado unas risas, os dejo por aquí unos cuantos vídeos que estoy seguro de que os van a encantar y nada mi gente, suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos mañana o seguramente dentro de un rato con un nuevo vídeo. Adiós.